y esos pantalones diesel yo les voy a dar bing bing diesel señores sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal favorito bebe lifestyle entertainment y yo sé que va escribía uno ahora en los comentarios wow cuánto tiempo sin ver un vídeo de los tuyos tiene mucho tiempo bebé porque lamentablemente tú eres un suscriptor como yo decía en aquellos tiempos un suscriptor de contenido selectivo tú no apoye este canal tú no apoyas el trabajo de este servidor a el vídeo de no sé qué déjame haberlo porque desde noviembre 12 que fue que salió el playstation 5 y lesbo serie x hasta el día de hoy que hoy es miércoles 18 de marzo 9 y 36 de la mañana yo he subido en el canal aproximadamente 180 190 vídeos o más y no me diga a mí que youtube no te envía la notificación de 180 190 vídeos quizás no de todo pero quizás de algunos 70 80 vídeos si te han mandado pero tú eres un suscriptor de creador tú eres un suscriptor de contenido selectivo fuera de chelsea ya señores está pasando algo en youtube necesito ahora mismo que si tú estás suscrito al canal te desuscribas y te vuelvas a suscribir y activar la campanita de notificación en todas porque hay una vaina con el algoritmo de que personas que están suscritas al canal con la campanita de notificaciones en todos youtube no le está enviando la notificación entonces necesito ahora mismo que se desuscriban te suscribes y activas otra vez la campanita para que el algoritmo se regenere y cada vez que yo suba un vídeo un trabajo pues tú puedas consumir y apoyar a este creador así que nada señores sin más que hablar con ustedes también en el título de este vídeo si los nuevos playstation vr 2 para playstation 5 son y el día de hoy lo acaba de presentar al mundo así que nada vamos con la intro y comencemos con este vídeo pues sí señores hoy nos levantamos con la noticia de que playstation 5 tendrá sus propios lentes de realidad aumentada a los famosos playstation vr producto el cual a mí nunca me ha llamado la atención para yo di que comprarlo da 200 300 dólares no sé cuánto que cuesta eso por uno playstation vr porque desde mi punto de vista no hay juegos como que me llaman la atención para yo jugar con uno playstation vr y lo poco que he jugado que fue drive club cuando salieron los playstation vr la experiencia a mí no me pareció de que guau no entonces pero nada el día de hoy sony acaba de anunciarlo en su blog de playstation como siempre como yo decía en esos tiempos link de esta noticia en la descripción esto es un vídeo resumen pero pueden ir a la descripción buscar el link y leer un poco más como ustedes están viendo ahí señores los nuevos controles porque eso fue lo que se presentó los controles no se presentaron los cascos aquí dice sony que lo va a presentar más adelante pero hasta el momento sólo se presentaron los controles como ustedes pueden ver unos controles totalmente diferente a la generación actual de playstation vr de playstation 4 que creo que también se pueden usar en el 5 pero como ven un diseño totalmente diferente dice aquí de parte de sony que ellos trabajaron mucho lo que es el diseño para tratar de hacer un producto más cómodo más ergonómico y más adaptables a distintos trabajos perdón a distintos tamaños de manos y dice aquí que a éste estos nuevos controles de playstation vr van a traer algunas funcionalidades del ya conocido mando del playstation 5 el dual 5 que por cierto tenemos el unboxing aquí en el canal así que después de ver este vídeo por favor si gusta y apoyan pueden ir y pasar por allá pero como dije dice aquí que ellos pues pensaron en el control de playstation 5 para traer algunas funcionalidades por lo tanto esas nuevas funcionalidades ya para nosotros quizás sea un poquito dique vieja por el tema de los controles de playstation 5 pero con relación al playstation vr de playstation 4 son funciones nuevas como por ejemplo este nuevo control de playstation 5 de vr va a tener adaptive triggers que es lo mismo del mando de play 5 adaptive triggers que es para el tema de la atención en los gatillos desde el l2 y r2 también estos nuevos playstation vr controles van a tener lo que es el áptic feedback que es la vibración áptica dependiendo el juego que estemos jugando dependiendo el terreno donde nos estemos moviendo con nuestro personaje en el juego pues las vibraciones van a ser diferentes no la misma vibración de un golpe en el agua que un golpe o correr en un terreno de roca básicamente como aquí lo explica también va a tener una nueva función estos nuevos playstation vr controles para play 5 que es la función de finger touch detection básicamente dice aquí traduciendo que el control puede detectar los dedos sin tú tener que presionar la parte donde tú o sea cuando tú toca lo playstation vr dice aquí que esto es para un tema de un movimiento más natural y gestos más naturales durante los juegos también dice aquí no entendí mucho está esta nueva funcionalidad que es de que tracking tracking es como que te va a seguir dice aquí que los controles de billar serán trackeado por los nuevos cascos de billar por un tema de o sea a través de un anillo que tendrá en los controles no se basa como algo de tracking y bueno básicamente los botones que cada lado tendrá dice aquí que el lado izquierdo tendrá un análogo o sea un l con el botón de triángulo y también el botón cuadrado y el grip l1 y l2 y el botón de create ya el control derecho tendrá lo que es el otro análogo tendrá el botón de círculo tendrá el botón de la equis el r1 r2 y el botón de opciones dice aquí que el botón de grip puede ser utilizado para tomar cosas en el juego objetos dice aquí ellos lo ponen como ejemplo entonces dice aquí que la parte siguiente es darle a los creadores de videojuegos los prototipos de estos controles de playstation vr para que puedan sacarle provecho y dice aquí que lo que importa ahora es como los creadores de juegos tomen a ventaja de estos nuevos controles y es lo que dice al principio del vídeo o sea hay muchos juegos de playstation vr ahora mismo bueno no mucho pero hay varios en un catálogo más o menos pero que no son juegos que llaman mucho a mí me gustaría por ejemplo ver un gta 5 un gta 6 un hitman un fifa un nba un horizon carlos está yendo muy lejos con esos juegos pero eso es lo que digo a mí me gustaría ver eso en playstation vr para quizá yo probarlo más a fondo y quizá algún día compra uno quien sabe pero básicamente eso es señores esos son los nuevos controles de playstation vr escriban en los comentarios que les ha parecido y ya con relación a los cascos ellos dicen que después y lógicamente aquí en el canal si estamos vivos y de dios mediante pues le vamos a traer también esa noticia yo nunca he dejado de lado el tema de estas noticias de play 5 y xbox el problema es señores que después que sale el play 5 y el xbox de que diablo voy a hablar ya 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 salió el play 5 y el xbox de que voy a hablar del stock no que los controles están dando problemas no no eso es gastar tiempo y más con el súper contenido que tenemos en el canal de noviembre hasta la fecha que para mí es el punto más alto del canal con relación a contenido así que nada señores ha sido todo por este vídeo si les ha gustado pueden apoyar como siempre con un like comenten suscríbase totalmente gratis netflix tú tienes que pagar 10 dólares mensual suscribirte aquí y activar las campanitas de notificaciones es totalmente gratis nadie se ha muerto por eso chéquenla y hasta la próxima bye bye